¿Alguna vez te preguntaste por qué los artistas se cuelgan tantas cadenas en su cuello? Eso se pone una vez al año. En los años 80, la banda Randy en sí popularizó el uso del oro en el hip hop. Claro, lo pusieron tan de moda que lo terminaron convirtiendo en una clave de éxito. Para nosotros los artistas y los raperos, pues es una cadena, es un reloj, es una prenda, ¿me entiendes? Es como que decir, mira, salí de abajo, lo logré, estoy aquí, estoy brillando. Hoy por hoy, tener una chain es la única manera de mostrarle al mundo que lo lograste. Son piezas que están exclusivamente pensadas para cada artista. Y claro, cuestan un montón de hitas. Algunos les encanta frontear con que tienen las más caras, las más extravagantes o las más raras. Y aunque parezca algo superficial, en realidad representan la fe y la perseverancia de cada cantante. Se lo pone hasta cuando...